Hola que tal mis amigos de Actitudes Teca, me encuentro con integrantes de esta gran empresa Cuernos Chuecos que posteriormente van a estar realizando un evento aquí en un municipio vecino, Tlatlauquitepec, Pueblo Mágico Bienvenidos a Actitudes Teca, muy buenos días, platíquenos de qué se trata todo este evento de Cuernos Chuecos Es la segunda vez que están presentando este espectáculo en Tlatlauquitepec Así es, gracias, buen día, gracias por el espacio Pues sí, nosotros como empresa Cuernos Chuecos se presenta por segunda ocasión aquí en Tlatlauquitec Vamos a estar presentando un evento más de Cuernos Chuecos, de la empresa Cuernos Chuecos que se llama Jackpot Rodeo ¿En qué consiste? Es lo mismo Monta de Toros, es la empresa más grande de América Latina en jineteo de toros Pero ahora traemos un espectáculo totalmente recargado, totalmente nuevo Y con una disciplina más del rodeo que es la carrera de barriles Que son puras mujeres que deben de virlar los tambos, los barriles Para tener tiempo y pasar también a clasificaciones ¿Qué día va a ser este evento? También la venta de boletos para la gente que tenga conocimiento ¿Dónde pueden conseguir ellos los boletos? Sí, claro, mira, la venta de boletos que ya está, está en bajos del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Tlatlauquite Y el evento será este próximo sábado, 4 de abril, en punto de las 8 de la noche Es un evento que también trae pirotecnia, trae producción, trae un DJ, hay música También vamos a tener después del rodeo una banda Entonces, pues invitando a toda la gente que nos acompañe No se lo pueden perder, este espectáculo de talla internacional Porque déjame presentarte aquí, nos acompaña desde Brasil Compañero de nosotros que estará montando el sábado Y bueno, pues les cedo el micrófono y ahorita mis compañeros Hola, buenos días, yo soy Johnny Clemente, soy de Barreto, São Paulo, Brasil Estoy muy contento por estar aquí en México Y poder montar en Jackpot Es la primera vez que tú te presentas en México Que estás participando en México dentro de esta empresa Pues ahí tienen la invitación, va a estar participando gente de Brasil Gente, es un evento internacional, de talla internacional Donde varios jinetes también aquí de la República estarán participando Sí, vienen jinetes de Brasil Y los mejores, por supuesto, de cuernos chuecos Que vienen ranqueados Porque déjame decirte que cuernos chuecos Tienen la plataforma que es Jackpot Para poder ascender Pero los toros son los mismos Son toros de 800 kilos a una tonelada Que estarán acá, que son exclusivamente para el reparo Están hechos para... Criados para puro reparo Son puro toro americano Y vienen también de grandes ganaderías Van a ser 15 impresionantes montas Entonces sí es un evento de talla internacional Porque compite Brasil Compite Cuba Compite Guatemala Y por supuesto los campeones de México Aquí está Pollo Este... Chavillo Que está dando sus inicios en el rodeo Pero ya tiene tiempo con nosotros Ha tenido bastante calificaciones Pues puntuaciones muy altas Que le ha dado el jinete Y por eso está aquí con nosotros Porque es un gran jinete Y bueno, te lo presento Para cualquier duda que tenga Soy Raúl Rodríguez Vengo de Hidalgo Y pues aquí para hacerles la invitación Que no se pueden perder Jackpot Es un evento Pues totalmente familiar Y muy profesional ¿Hace qué tiempo estás participando Dentro de esta empresa? Es mi quinto rodeo Para Jackpot Y cuernos fecos Ok, también de este lado Tenemos a un jinete Que viene de Aguascalientes A hacer la invitación A nuestro público y televidente Para que asistan a este evento Así es, muy buenas tardes Este, pues no queda más Que decirles Que los esperamos ahí En el evento Este 4 de abril A partir de las 8 de la noche En Tlauctíctepec Este... Pues es un evento 100% familiar Habrá regalos Este... Muchas sorpresas Ahí con el Payaso Show Y con Paral Tuzo Que mañana llega Este... Y pues no queda más Apoyar el evento Y echarle ganas Una ganadería mejor De San Luis Potosí Que se llama La Cuesta Por ahí Buenos Torazos Pues ahí tienen público Televidente de Actitud de Zuteca Que participen con ustedes El próximo sábado A las 8 de la noche En Tlauctíctepec Puebla Además también nosotros Tenemos por ahí Algunos pases Que vamos a estar regalando La dinámica es Que la gente Se comunique Mande un mensajito Al 231-106-8801 Ya por aquí presentamos Que vienen de algunas partes Que es un evento internacional La gente que está participando Que nos manden un mensajito Quienes van a estar participando Que estados Y que países Van a estar participando En este gran evento Para que se hagan a creador A un boleto 231-106-8801 Los boletos Los tenemos aquí en mano Así que son 10 pases Los que vamos a estar obsequiando Nosotros aquí en el programita Así que mandes Un mensajito de texto Algo más que quieran agregar Si algo que comentaron ahorita Recordarles Es un evento 100% familiar Pueden ir con toda La familia De todas las edades Con los chavitos Váyanos a apoyar Vayan a apoyar a los jinetes Es el deporte más extremo Sobre la tierra Nos presentamos nosotros En 26 estados de la república Y bueno Aquí es un placer Estar con Tlatlauqui Las personas Que nos han hecho la invitación Porque la gente Nos respondió muy bien El año pasado Entonces queremos Que nos respondan De la misma manera O mejor Compren sus boletos Con tiempo Porque aparte Que son un poco más baratos Ya no hacen doble fila A la hora de llegar A las instalaciones Se está montando Se está adecuando todo Porque es una adecuación especial La arena Lo que se necesita Para llevar a cabo Jackpot Entonces Ya se están haciendo Todas las adecuaciones Al terreno Donde estará Una plaza de toros portátil Con cuatro mil lugares De capacidad Entonces son pocos lugares Compren sus boletos De verdad Ahorita con tiempo Y ya no hacen doble fila Y se ahorran una lana Vayan con toda la familia Váyanos a apoyar Aquí a los compañeros También internacionales Porque es un espectáculo No se lo pueden perder Pocas veces venimos acá Entonces No desaprovechen Esta oportunidad Exactamente Además hay que aprovechar Las vacaciones Estamos de vacaciones Es también Fin de semana Hay que ir con la familia No tenemos necesidad De ir a gastar muchísimo Tlatlauquitepec Estamos que a 40 minutos Más o menos Estamos a 30 minutos 30 minutos 35 minutos El boleto te cuesta 180 pesitos Ahorita en preventa Entonces De verdad Apúrenle a comprarlo No queremos dejar gente afuera Y este Pues apóyenos Es un evento Que no se lo pueden perder De verdad Ya llegamos Ya estamos aquí Vamos a seguir haciendo Dinámicas Vamos a estar dando Firmas de autógrafos Entrevistas Poco a poco El contingente Se vuelve más grande Mañana llegan más personas Llega un remolque Entonces Pues bueno Es un evento Muy muy grande El día del evento Somos más de 100 personas Entre staff Corraleros Ganaderos Jinetes Entonces Pues de verdad Apóyenos Este evento Totalmente 100% familiar Y bueno Ahí los esperamos Pues recordar de nuevo Donde podemos adquirir Los boletitos Los boletos están En ayuntamiento De Tlatlauqui Ahí van a estar en bajos Y este Y el día del evento Ya en la taquilla De la Plaza de Toros Pero ya un poquito Más caro Por ejemplo Si los queremos comprar En línea A través de la red social Whatsapp Se puede que hagamos La compra Si Por medio del Face De De Del ayuntamiento De Tlatlauqui Ahí pueden encontrar También los boletos Si nos pueden recordar Rápidamente Donde podemos encontrar La red social Del ayuntamiento Es ayuntamiento De Tlatlauqui Este Facebook Ah ok Ahí tienen la invitación Para toda aquella gente Que no pueda asistir El día de hoy A comprar sus boletitos Lo puede comprar A través de la página De internet Del ayuntamiento Y pueden adquirir Sus boletitos Sábado Ocho de la noche El espectáculo De Cuernos Chuecos La verdad se va a poner Sensacional Tenemos diez pases Por favor comuníquese Con nosotros Dos treinta y uno Ciento seis Ochenta y ocho Uno díganos De qué partes De la república Van a estar participando De qué otros países Van a estar participando Y con muchísimo gusto Nosotros les vamos a obsequiar Estos diez pases Que tenemos para todos ustedes Muchísimas gracias Por estar con nosotros Muchísimas gracias a ti Los esperamos Pues sin duda Es un espectáculo recargado Como lo estuvimos comentando Hace un momentito Usted no se pierda Este gran evento Recuerde próximo sábado Ocho de la noche En Tlatlauquitepec Puebla Vamos al corte comercial Regresamos con más Actitud de Svoteca